Creo que voy a extrañar a Cayetana. Es una bromita. Me parece que llegó el momento de seguir con nuestros planes, mi amor. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Noni, tenemos buenas noticias. Joel y yo, nos vamos a casar. Él no y era hora. Noni, yo sé que tú no estás muy de acuerdo con que Fernanda y yo cometamos el mismo error de antes. ¡Cadamba, déjame terminar! Pero quiero que sepas que nosotros ahora hemos hablado y vamos a hacer las cosas seriamente. Entonces, sí que tú tranquila nomás, ¿ya? Joel, escúchame. Mi nona está de acuerdo con nuestro matrimonio. ¿En serio? ¡Cadamba, me gusta mi noni! ¡Cadamba, me gusta mi noni! ¡Cadamba, me gusta mi noni, mi noni, mi noni, mi noni, mi noni, mi noni! ¡Mi amor! ¿Para cuándo es el matrimonio? Para dentro de un mes. ¿Un mes es ahora? Sí, queremos estar casados lo más antes posible. Tanto como por civil como por religioso. Ay, Fernandita. Lamento decirte que no voy a estar presente en tu matrimonio. ¿Por qué dices eso? Carlos y yo nos vamos a Alemania por un año. ¿Qué? Carlos se ganó una beca de investigación. Nos vamos a Alemania por un año. Ay, nona, me alegro mucho que Carlos haya ganado esa beca, pero... Pero tú tienes que estar presente en nuestro matrimonio. Claro, pues no, ni tú no lo puedes hacer esto. No, ni... Ya, 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 Joel. Cálmate, tranquilo. Mira, vamos a tener que posponer nuestro matrimonio hasta que mi nona regrese. ¡Cadamba, mis! No vas a posponer nada, Fernanda. Todo tiene solución. Carlos se va, yo le doy el alcance y no le fallo a nadie. Ay, no, 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 no me apachurde mucho que acabo de digerir mis alimentos. Felita, no sabes lo feliz que me hace que finalmente reanudes tu relación y seas feliz con Fernanda. Y ahora sí nos vamos a casar para siempre. Ay, mi hermano, espero que sean felices juntos. Gracias, mi hermano. Pero esta vez no la frieguen. No, no, no te preocupes, Greico, voy a hacer el pie en las cosas. Felicitaciones, hermano. Qué bonito debe ser obtener a alguien aquí en la mar. Sí, sí, sí. Tienes que seguirme los pasos, ya sabes. No, no, tú no le sigas los pasos hoy. Tú dedícate a estudiar. Bueno, Corpequión, felicitaciones, pues, ¿no? Que sean felices y coman lombrices. Gracias, gracias, gracias. Buenas, besos, gritos. Bien jugado, buena. Gracias, gracias. Felicito, hermano. Gracias, hermanito. Gracias, tío. Gracias, barroba. Ay, Joelito, parece mentira. Ayer nomás te estabas divorciando y ahora te vuelves a casar. Gracias, abuelo. Felicitaciones, abuelo. Ya, 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 ya. Paso al verdadero abuelo. Hijo mío, felicitaciones, hijo. Que Dios me lo bendiga. Gracias, abuelo Alejo. Gracias. Enhorabuena, Joel. Gracias. Otro padrastro. Bueno, esto merece un brindis. Usted sí que sabe. Sí, sí, sí. Don Gil, tráigas una cajita de cerveza, que no me tiene yo. ¿Qué es para brindar? ¿Qué? ¿El fiado? No, no, no. El fiado no. Yo voy a pagar. Ahora, soy otro. ¡Fue! Me siento muy emocionado y muy emocionado, me siento. Yo debí dar el discurso, papá. Es que siempre lo hago. Por el amor del señor Dios. Y estoy agradecido a todos ustedes por haberme elegido para brindarle unas palabras emocionadas a mi nieto favorito por su próximo matrimonio. No fue una elección de núcleo. ¡Ya! Joel, tú eres un hombre valiente. Así es. Porque el matrimonio no es cualquier cosa. No, no. Es el paso más importante que un hombre da en su vida. Y tú lo vas a dar. Vas a casarte. Sí. Vas a formar una familia. Ya. Que es el núcleo más importante de la sociedad. Es verdad. Y has elegido bien, hijo, porque no solamente has elegido una mujer hermosa por fuera, sino muy hermosa y muy bella, por dentro. Cayetana va a ser una esposa. ¿Qué pasa? Abuela, abuela. No, es Fernanda. ¡Fernande, bicho! Una mujer con plata, con apellido. Una mujer que van a formar un hogar y que van a ser muy felices. Y que cada año se va a firmar más y más ese amor para enfrentar los avatares que la vida te ofrece. Yo recuerdo cuando yo conocí a la mujer de mi vida. ¡Ay, no, Alejo! Allá por los años. ¡Córtala, córta! ¡Córtala, córta! ¡La que tengo un montón de cosas caseras! Y a mí se me seca la garganta, por favor. ¡Oh, por favor! Dejen que hable de mi mamá. ¡Ay, no! No, está bien. La familia aquí. No, no, ya me estoy extendiendo mucho. Bueno, gracias. Bueno, entonces... ¡Salud! 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 ¡Hurra por Joel! ¡Iji, bilí! ¡Rá! ¡Iji, bilí! ¡Rá! ¡Iji, bilí! ¡Rá! ¡Rá! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena, fingia! ¡Felicitaciones! Lograste amarrar a tus hijos con los maldini. Ya te aseguraste la vejeza. Bueno, me voy de comprar. ¡Vamos, vamos, vamos! Que tienes que ir a estudiar. ¡Vamos, Vito! Voy a tomar otro poquito y voy, mamá. ¡Ven acá! ¡Harta me tienes! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Pablo, Ioni! ¡Pablo, Ioni! Bueno, bueno, ¿qué les parece si nos llevamos esta cajita de cerveza a la azotea y celebramos a favor? ¡Me parece extraordinario! ¡Sí! ¡Cuente conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Y cuente conmigo también! ¡Docor Cruz! ¿Sí nos acompaña? ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Permiso, Chavo! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vayan a celebrar! ¿No, Jaime? ¡No, Jaime! ¡No, Jaime! ¡Adiós! 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 ¡Ya quiero que llegue el día de mi matrimonio! Tranquilo, sobrino, que no llegue tan rápido, porque no nos va a alcanzar el tiempo para organizarte una buena despedida de soltero. ¡Franco, compadre! Tiene que ser mejor que la anterior, ¿ah? ¡Mucho mejor! ¿Y cómo salió la última vez la despedida de soltero? ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! ¡A toda la mujer le gusta el chiquitín! ¡Le gusta y le gusta! ¡Póngale a la gente tiene! ¡Chiquitín! 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 ¡Este es el Hotel del Cielo! ¡Buenas! ¡Hijito! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Llegó el novio! ¡Mucho amigo! Hola, ¿esta es la boda de Joel González? Mira cómo viene Joel. Apurado. Sin alistarte. Oliendo a trago. Y con la chica con la que te divertiste anoche. No es así, Fernanda. Solo fueron unos traídos. No es así. Lo siento, señores. No hay boda. ¡No! De ninguna manera voy a cometer el mismo error de la vez pasada. ¿Por qué no? Porque fue un error. Pero la repetición está el gusto. ¡No, bache! ¡No! Pero alegrar el ojo no está mal. Sí, 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 pero esta vez quiero alegrar el ojo, pero con mi familia. ¡Eh, muy bien! ¡No! 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 ¡No!